Con el objetivo de salvaguardar la identidad, tradiciones y costumbres de las personas artesanas de la entidad, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del Estado de Hidalgo convocó a todo el sector artesanal a participar en el concurso hecho en Hidalgo 2024. Para esta edición se espera gran participación de artesanas y artesanos que compitan por el título de mejor exponente en cada categoría, así como el de ganador o ganadora del galardón 2024. Neida Naranjo Baltazar, encargada de la Servicio en Hidalgo, comentó que la instrucción del gobernador Julio Menchaca consiste en incentivar el desarrollo comunitario y regional a través de estrategias eficaces que motiven la actividad artesanal al tiempo de contar con espacios que faciliten la venta de sus productos, punto que ya se atiende con la implementación de tiendas regionales y darte. Explicó que Hecho en Hidalgo es una de las actividades más importantes de impulso artesanal debido a la exposición del talento de cada una de las regiones y la manera como puede resaltar la pluriculturalidad de nuestra entidad, misma que conserva muchas tradiciones y magia plasmada en cada pieza. Esta convocatoria estará abierta del 5 al 7 de junio y podrán participar mayores de 18 años que se dediquen a la elaboración de artesanías con técnicas, materiales y diseños tradicionales, así como aquellos que deseen experimentar. Cabe mencionar que la bolsa económica a repartir es de 170 mil pesos en premios que van desde los 1.900 en las menciones honoríficas y 10 mil pesos para el ganador general.